Bueno, vamos a proceder a leer el manifiesto. Los vecinos también tenemos ideas. Somos la Asociación de Vecinos Antonio Cabezón y Francisco Giméz y volvemos a concentrarnos para lo mismo que la semana pasada. Queremos que el responsable de urbanismo de este ayuntamiento, el concejal César Díaz, se reúna con nosotras para explicarnos el proyecto que tiene pensado para nuestro barrio. Entendemos que está muy ocupado y lo entendemos porque nosotros los vecinos tenemos que pedir días de vacaciones o tenemos que dejar a nuestros hijos con algún familiar o dejar de hacer la rutina del día a día para estar aquí, porque consideramos que es importante visibilizar frente al ayuntamiento que ya han pasado 21 días desde que nos dijo que iba a reunirse con nosotras. Lo hacemos porque creemos que estamos en nuestro derecho, ya que vivimos en estas calles, a participar en cómo queremos que sea nuestro barrio. Queremos seguir viviendo en nuestras casas, muchas de ellas hipotecadas. Queremos estar tranquilos, sabiendo que nuestros hijos tienen un espacio seguro donde jugar. El ayuntamiento tiene que entender que queremos tener capacidad de decidir el futuro que va a marcar el entorno donde vivimos. Queremos huertos urbanos en nuestro barrio. Espacio hay. Uno de los patios del centro de adultos, Escuelas Verdes, está infrautilizado. Si puede usar uno de ellos para hacer un vial, bien puede habilitar el otro. Queremos que nos dé acceso a poder aparcar en zona ola. Pedimos pagar por aparcar cerca de nuestras viviendas. Queremos que el barrio esté preparado para cualquier problema que pueda surgir entre los vecinos de estas calles, sobre todo de edad avanzada, como el acceso a las ambulancias, bomberos, etc. Queremos recogida selectiva. Nosotras también queremos reciclar. Queremos... La carretera no la necesitamos para todo esto. Se puede habilitar la que hay para poder entrar y salir sin más. En fin, que tenemos ideas. Escúchanos, señor, que lo mismo son buenas y le ahorramos dinero. Llevamos siete días entregando en registro una solicitud dirigida a César Ríaz para que haga hueco en su apretada agenda. Que nos conteste por escrito o llamando a los teléfonos de contacto que le hemos hecho llegar a través de su secretaria. Visita que hacemos todos los días. No hace falta que tenga el plano de la obra. Con el plano del Plan General de Ordenación Urbana nos vale. En él se ve perfectamente nuestro barrio y las intervenciones que se quieren hacer. Ante tanto silencio y cerrazón por parte del concejal nos preguntamos ¿Qué puede pasar para que un representante público elegido en las urnas dé la callada por respuesta? ¿No se siente capacitado el señor César Ríaz para explicar a gente corriente el proyecto? ¿Qué pasa? Son preguntas sencillas. Pedimos respuestas sencillas. Seguiremos visitando el despacho del concejal hasta que nos reciba. Y creemos que esta demora lo único que hace es enturbiar el ambiente entre nuestro barrio, entre nuestro ayuntamiento y nosotras vecinas de Santander. ¡Bravo! Bueno, ahora vamos a proceder a entrar en el ayuntamiento y volver a registrar la petición en la que le pedimos al concejal de obras César Ríaz que venga a nuestro barrio a explicarnos el proyecto a todas las vecinas. Porque creemos, nuestras somos las que vivimos allí. Y creemos que todas tenemos derecho a opinar. Queremos que nos explique el proyecto lo que haya ya. Porque queremos decidir desde el minuto cero. No queremos decidir cuando el proyecto ya esté acabado con hechos consumados. No queremos decidir dónde poner una papelera a un banco. Queremos decidir todo. Bien. Muy bien. Todos los días habéis estado registrando. Todos los días. ¿Me dejas que voy a coger el dinero? De acuerdo, de acuerdo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola. Hola. Bueno, vamos a volver a intentarlo. Ahora hemos bajado nosotras y van a subir otras vecinas arriba a ver si hay alguna opción porque creemos que el concejal César Díaz está dentro de su despacho. Pero que vea gente distinta. Yo creo que es importante que... Bueno, como os comentaba, el concejal está arriba, entonces otra serie de vecinos van a subir a ver si conseguimos que nos atienda. Y mientras, vamos a volver a leer el comunicado. Los vecinos también tenemos ideas. Somos la Asociación de Vecinos Antonio Cabezón y Francisco Ginés. Y volvemos a concentrarnos para lo mismo que la semana pasada. Queremos que el responsable de urbanismo de este ayuntamiento, el concejal César Díaz, se reúna con nosotros para explicarnos el proyecto que tiene pensado para nuestro barrio. ¿Qué podemos hacer? Ante tanto silencio y cerrazón por parte del concejal nos preguntamos ¿Qué puede pasar para que un representante público elegido en las urnas dé la callada por respuesta? ¿No se siente capacitado el señor César Díaz para explicar a gente corriente el proyecto? ¿Qué pasa? Son preguntas sencillas y pedimos respuestas sencillas. Seguiremos visitando el despacho del concejal hasta que nos reciba. Y creemos que esta demora lo único que hace es enturbiar el ambiente entre nuestro ayuntamiento y nosotras vecinas de Santander. Gracias. 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 Gracias.